Porque el vino hace que el hombre diga la verdad, Julito El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el macho se ponga a llorar El vino hace que el hombre se muestre tal como él Y no tenga vergüenza cuando llore Por un mujer Ahora quiero escuchar Elsa Pucay ¡Dale! El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el hombre diga la verdad Y no tenga vergüenza cuando llore por un mujer El vino hace que el hombre diga la verdad El vino hace que el hombre diga la verdad Y sigue 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 Éxitos nos éxitos, venid chelitos ¡Gracias! 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 El vino hace que el hombre diga la verdad ¡Gracias! El vino hace que el hombre diga la verdad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!